Solo pienso que en mi cama te quiero y esto es tu destino Tus movimientos, esa cintura bailando lento No hay miedo, pero, pero mi amor, aunque salga el sol somos los dos Baja luna llena que hace calor, dame un trago de ron Pa' bajar la presión, estamos sin precaución, mi amor No, 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 no me digas no, 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 no No va a haber perdón, no, 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 no Si es tu condición, claro que no, que mi amor es satisfacción Tú dime, cómo te pienso tanto, si es que ni te vi el día que salí Ese fin fue fatal para mí, la amnesia me carcome aunque te sienta en mí La combi perfecta, todo lo que usa lo modela Una girl divina viene de la nueva escuela, baja sin pretexto, enciende como vela Si ve mucho texto nunca se encadena sin freno Lo estoy diciendo, cuando enciendo el coche ella le da sin miedo Sobra tentación si le tomo el relevo, causa sensación porque ella es puro fuego Que me bailes más, que me bailes más, es lo que yo te pido, esa forma de disfrutar No quieres una copa, dale todo el champán Yo quiero esas copas y ella es mi mundial Es la ubicación de cada lunar En tu cuerpo no me canso de buscar Es el recorrido que disfruto más Esa es la autopista en la que quiero entrar No, 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 no me digas no, 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 no No va a haber perdón, no, 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 no Si es tu condición, claro que no, que mi amor es satisfacción Dime, como te pienso tanto, si es que ni te vi el día que salí Ese fin después, fatal para mí La amnesia me cargó, aunque te siento en mí Dale ma, tú dale ma No quiero quedarme atrás Dale ma, tú dale ma Dame la oportunidad Dime, como te pienso tanto, si es que ni te vi el día que salí Ese fin después, fatal para mí La amnesia me cargó, aunque te siento en mí Amén 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 Amén